Las inconformidades de los familiares de internos de la cárcel de Tuluá han sido escuchadas por la personería del municipio. Sin embargo, pues continuó la inconformidad por parte de la aplicación de este reglamento, pero hasta el momento todo se ha surtido bajo normalidad dentro del centro carcelario. Por ahí recibimos el fin de semana una queja, o más que una queja, fue una información de manera telefónica de que se había presentado un motín allá al interior y que habían arrojado gases por parte de la guardia. La verdad es que verificamos si eso no sucedió. Hubo allí un intento de agresión entre dos internos. Situaciones que se dan digamos a diario al interior del establecimiento penitenciario. Es que la personería de Tuluá es garante de los derechos humanos de los internos y busca solución a la compleja situación que se vive en este centro penitenciario. Inclusive, pues es de entender de que por lo menos ellos se les permitía los fines de semana el ingreso de alimentos. Pero es de aclarar que ese ingreso de alimentos no era para los internos como tal. Pues en últimas ellos se venían beneficiados allí de esa alimentación, pero se permitía ese ingreso de alimentos era para las visitas como tal. Las visitas estaban allí durante cuatro horas o un poco más y entonces para que tuvieran alimentos para consumir. Porque los internos, la alimentación de los internos está plenamente garantizada por parte del INPEC. Pero ahora por la aplicación del reglamento pues no se permite el ingreso de alimentos. El Ministerio Público hace control a las quejas que las familias presenten ante presuntas irregularidades que se presenten en la nueva cárcel del municipio. Pero allí es importante también resaltar que en el año 2003 hubo una acción de tutela que ordenó la ampliación del centro carcelario y la ampliación de cupos y es lo que se está dando en este momento. Nosotros acabamos de oficiarle al director general del INPEC para que nos informara cómo se va a hacer ese traslado de internos que la verdad va a mejorar las condiciones no solamente de hacinamiento sino la calidad de vida de los internos allí. Entonces verificamos el tema de los derechos humanos y también vigilamos pues la conducta disciplinaria de allí de los guardianes. Si bien es cierto no los investigamos disciplinariamente como tal pues rendimos los respectivos informes a que hubiese lugar ante la Procuraduría o control interno disciplinario del INPEC.